Música 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 Quiero invitar, un artista invitado, a mi permiso tuyo, Sammy García, mi nombre es Sammy García, Sammy está por ahí, Sammy fue el que grabó el rey de la rumba, a la quitaron los papeles, el aplauso que salió a Sammy García. ¿Quién es miedo? ¿Quién es miedo? ¿Quién es miedo? Perú, Colombia, México, Venezuela, Panamá, Ecuador, Ecuador. ¡Vamos! 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 saludos a todos los países cuando quieran uno si era poder la gente si te contó te lloró yo me trajé como antes y quieras en ti tu risa me voy a tocar con tu mano siempre en mi vida cada día y quieras de despertar en el lado mío que yo me escucho y me hablar siempre lo que pido vivo en un mundo de mentiras con mi tanto de mentiras cuando yo voy y no digo en tu recuerdo vivo mal en el centro en mi tanto de mentiras soy de los que quita que mi prima que no se quiere estar presente haya podido cooperar en el que tú quisiera ganar el tiempo se me escapó y lo dije me arrepiento lo siento quisiera escribir un libro que no se me olvide lo vivido contigo quisiera verte despertar en el lado mío que yo te escuche para darme lo que pido quiero vivir en tu mundo de mentiras cantando partachillas tomando el rojo vuelve y marido su recuerdo vivo para cantando Me gritaron desde la historia, para no pensar, pero encima que no me quieren ya, no entiendes. Ahora podemos superar, tanta tristeza que siempre te gasta, ese sabor amargo de conciencia. Y mi chico es que, cuando me mueves, caminando en cuanto al centro y tú no vuelves. ¡Oye! Yo quiero que las cuarenta mil personas tengan aquí, me hagan el coro, ¿me dicen? ¡Viva el mundo conciencia! ¡Mal arriba, mal arriba! ¡A la luz de la paz, para que no se quiera! ¡No escuches tu voz ni tu risa! ¡Viva el mundo conciencia! ¡Tú piden en el mundo en mi vida! ¡Viva el mundo conciencia! ¡No quiero participar de mi tuve querida! ¡Viva el mundo conciencia! 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 ¡Gracias! 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 ¡Monte Rivera! ¡Joni Rivera! ¡Gracias! Pero qué pasó Ahora son dos Me dieron uno Me dice uno Ven acá vos Ven acá Tú como el jefe que eres Johnny ven acá El aplauso que se oiga Una de vos linda Y en yee Oh, oh, oh Y se te ha dormido Pronunciando tu nombre Y se te ha dormido 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 En el fondo De mis sueños En el mundo Que no quiero respetar Cuando el mundo Te he perdido mi visión Que no tengo remedio Que son álculos oír Que no tengo miedo Y se te ha dormido 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 Yo soy álculos Y se te ha dormido Que soy álculos Yo soy álculos No te voy a dormir Y se te ha dormido Y se te ha dormido Siempre que no estén contigo, en tu sueño, en tu sueño estragando Son el culo, dice que soy son el culo Son el culo, son el culo, como tú te quiero a mí Quiere la mujer de la energía, la mujer que yo me lo juro Quiere una más preferida, por eso tenga tu tiempo, soy yo, soy yo Son el culo, dice que soy son el culo Son el culo, son el culo, como tú te quiero a mí Soy el culo, dice que soy son el culo, yo no quiero que te queden En tu sueño, toda mi vida, toda mi vida Son el culo, son el culo, dice que soy son el culo Son el culo, son el culo, yo no quiero que te quiero a mí No te hagas prendadina ¡Vamos! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Vamos! ¡Viva de gracia! 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 No quiero que vengas Vengas el olvido Un cariño tipo Sigo como tú Soñé la vida y noche En un sueño profundo contigo mi amor ¿Quién te quiere? Ídimo ¿Quién te quiere? ¡Mirar, mirar, vivo! Y diga a quién No ocupar el castigo Sigo con tu apuro Estoy en el amor En fin Sigo con tu apuro Y no olvidaré que no me guían de muerte Sigo con tu apuro Por favor recóquenme así Sigo con tu apuro ¡Ga! Sigo con tu apuro Déjenme soñar Sigo con tu apuro ¡Ga! Déjenme soñar Sigo con tu apuro ¿Qué es la parte buena? ¿Dónde va a participar? El público Voy a desarrollar las melodías con la boca Con hacer trompetes Trompones y trompetas Y se quema el vacilo Y si lo hacen bien canto ¿Estamos listos? No se oye ¡Estamos listos! Ya no oigo ¡Mándalo! ¡Para, para, 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 para Para, para, para ¡Vive! ¡Vive! ¡Garga! ¡Rock, rock, rock! Dejeme en soñar Déjeme en soñar Sí, no, yo te ambulo ¡Liguos llores buracar! Déjeme en soñar Déjeme en soñar ¡Liguoso harán buracar! ¡Duy Gracias, Chito, gracias, Chito. Una más. Una más. Vamos a ponerlo rápido. Me voy. Oye, tú me dices. Viene, 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 viene. Yo quiero mucho, arranca, arranca que es corto. Vamos a lanzar el tablo. Yo lo tengo ahí. ¿En acá, Rocón? Bueno, COVID es acá. ¡Qué, que, 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 que... Quiero que el marco nos vamos a un ir. Viene dormido. Que escuchando salsa. Soñé por el cielo. Dice campeón que esperaba. Así estaba en tanto. Una fiesta enorme, que estaba cantando en torno a la voz Y le encontré, y se pudo respetar Con todas las sensaciones, el gatito puente Que empezó a improvisar, la ruina hizo local Escuché que no arranqué mi gal La cancha vive, llegas al cielo Que Dios bendiga la tradición de nuestro pueblo La cancha vive, llegas al cielo Que Dios bendiga la cancha, el gatito puente La cancha no va Mi doctor y abuelo, cuando presentaron A el inconfundible, a la inmortal Que Dios bendiga la cancha 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 Dios bendiga la cancha La cancha vive, llegas al cielo Yo cante al cielo Dios bendiga la cancha Dios bendiga la cancha Dios bendiga la cancha Que Dios bendiga la cancha Que Dios bendiga la cancha Un honor de las que te prendo yo de nuestro pueblo, aquí no hay más ventaña, con mucho cariño, pa' toda mi gente de Puerto Rico, pero la salsa sigue, la salsa vive, llega hasta el cielo, que Dios te tira las perichas de nuestro pueblo, yo no quiero reggaetón, tampoco quiero bolero, dame santa, dame santa, dame santa, dame santa, por el mundo entero. Mucho cariño, venga, 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 venga. Venga, venga. ¡Volvita, venga! Todo el mundo aquí se mueve Cuando canta aquí conmigo Y a mí me gusta cantar y gozar con mi gente Ya quiera que yo estoy Siempre en algo el ambiente Un homenaje le brinda yo ¡Viva! ¡Ando vino mi gente! Todo el mundo aquí se mueve Cuando canta aquí conmigo Que tú ya no estás ven aquí No hay nadie que nos llegue De esta muda desde aquí El humilde de titanía De celebrando aquí esta noche Con todito mi gente ¡Mochito! ¡Ay! ¡Sí! ¡Mochito! ¡Mochito! ¡Ya! ¡Oh! ¡Mochito! ¡Mochito! ¡Sí! ¡Umi CANTÓ! ¡Reborrete de acá! Cuando canta aquí conmigo Cuando canta aquí conmigo La Chacha vive 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 La Chacha vive